Bien, llegamos ya al final, a Dark Demon, el jefe final. Llega Aether, Pedro... ...la termina secuestrando... ...Dark Demon, que es el jefe final. Por acá lo que tenemos que hacer, tenemos que... ...estructurar sus ataques... ...pulsar la cabeza con él, pero bueno, ahí como verán, me acaba de matar... ...porque... ...me voy a usar Save State aquí porque es complicada, esta batalla es difícil. O sea que es uno de los jefes finales más difíciles de la Sega Genesis. ¡Ah, ya! ...que tiene muchos ataques, Dark Demon. Por ejemplo... ...vamos a atacarnos esos rayos... ...vamos a atacar con murciélagos, de todo tipo... ...que ataques tiene. ...es un Montreal. ¡No te esta equivocadino! ¿Qué? Voy a hacer lo mejor que pueda, para ganarme. O原因... ¡Tr flauja! Ör... Jolé... Menos mal que busé la cabeza esa para ser muy chiquitito, porca si no... ...chou... ah, perfecto, perfecto, si me toca el rosa, me salen esos... los cielagos y los puedo matar así, en esta cabeza, tengo que elegir la cabeza correcta, si es cierto, no me salga cuando me sale el azul, me toca... me tocan esos rastos así que... me deja la tensión pero cuando elegimos una cabeza, lo vamos dañando, lo podemos dañar nada más así que... lo vamos... uuuh, puede ser sencillito, porque es cierto que al lugar es muy chiquitito, no podes... pero... equivarlo, es imposible no entiendo si no entonces se las ofrece se no asignan no es así no es así nanece nanece no es así si no toca el azul le tira atrás no es así que es así le tienes hasta el animal está bien 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 muy bien está ¡Suscríbete! Si tocan la ganja me tocan el techo Ahí está Son grandes, estás en el tamaño normal Ahí sí, se complica Pero voy bien, voy bien igual Me mataron una vez que no estuvieran aquí así ¡Ay! Tengo energía allí ¡Ah! ¿Para qué me llegas a matar? ¡Ah! Ya está, un último toque más, ya está Uno, dos Con un toque más Para, para No, 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 no No, 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 no Tomá, ¡Ah! Ya poquita energía, ya Si con poquita energía es imposible esta batalla, sí Tomá, ahora sí Si no tenía, decía, si no tenía la barba de energía llena, ahí era imposible ganarle Pero bueno, ahí le gané y quedó Una sonrisita, así, una medalla Con una carita Se encuentra con un glitter Y ahí Me termina abrazando, ahí Ah, por haberlo salvado Por haberlo salvado Y listo Le gané Y ahí vemos el final Y ahí vemos el final De este juego En la cual las marionetas Bueno, ¿dónde está? Sí, Hedy derrota a Dark Demon Y las marionetas vuelven Que fueron secuestradas Vuelven a la normalidad Vuelven a Cuando estaban antes Y ahí vemos el final Y ahí vemos el final Sí, Mister Sentido de Kei Y se va a Suspirarte Esa es Suspirarte Esa es Suspirarte Esa es la verdad Aunque eso sí Yo la primera vez que jugué este juego Fue en la versión japonesa Que en la versión japonesa Tiene cosas que la versión americana no tiene Como por ejemplo Tiene diálogos En los jefes Y el final este es distinto En la versión japonesa En serio La versión japonesa termina De otra forma No sé Si quieren que algún día juegue la versión japonesa Me lo pueden decir En los comentarios Yo lo tomaré como sugerencia Eso sí Pero bueno, pasa lo mismo Pero con otro Pero es distinto El final En la versión japonesa Puede pasar la diferencia Bueno Que también sí El escenario ahí vemos Reconstruyéndolo Muchos constructores Por ejemplo El escenario En la versión japonesa Pero bueno Son los únicos humanos Que aparecen en el juego Porque todo esto Son marionetas Es el único juego Es el único Los constructores Son los únicos humanos Que hay Nada más Esto tiene sentido Ahí vemos si el castillo de Artemon sigue de fondo, que no se destruyó. Está la cabeza, es la cabeza del Gathev, de Trouble Green, el animator del castillo. Y empieza a apoderar el castillo, y termina sonriendo. Bueno, y ya está. Y vemos a los personajes. Todos los personajes que vivimos durante el juego. Sí, todos los personajes que vivimos en el mundo. En primer nivel, en el Pipe, enemigos y trampas. Luego, el Collector siempre aparece en el primer nivel. Vamos a ver, el Pillow Park. Y nos vamos a ver. Dos ya más. Y si ves que el granit, al que el lado con el borde, en el Mundo de la Taja, llega al irte con un soldado, sí? Un soldado de Artemon. Un soldado es así. Se lo hace así. Ya está. Llegar el este Montechos detrás del Fon. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 hed grosBA Dices. Alredir. seーーely. arriba detalle de fin. $25. es dche. Si se equivocan. por six, oye? Ya esta. nos mandan a la pantalla del título. El juego. pero bueno. Es lo que hay. Asi que bueno. ahora si. Gente se acabo. El juego El Dynamite Heavy Para la Sega Genesis Espero que les haya gustado Esta partida Y nos veremos en el próximo juego que suba Ya se cual va a ser de Sega Con respecto a los de Sega Genesis Ya decidí cual va a ser el próximo Es otro juegazo Y es de Tracer Eso si, les doy esa pista Así que estén atentos Así que nada gente Nos vemos Espero que hayan disfrutado esta partida Nos vemos en la próxima Pásenla bien Cuídense mucho Nos vemos Hasta la próxima Chau Cuídense Recuerden que si el video les gustó Denle me gusta Y compártanlo con sus amigos Y si todavía no te suscribiste a mi canal Hazlo Te lo agradecería mucho En fin Nos vemos en el próximo video Hasta la próxima Chau